Mi nombre es Marina, fui participante del campus del año pasado y ahora mismo soy becaria en el departamento de innovación. Mi formación en el campus fue súper provechosa y súper enriquecedora. Me encontraba en una situación en la que no sabía muy bien qué hacer porque acababa de terminar mi estudio y fue una puerta abierta a nuevas oportunidades. La formación que me dieron allí fue muy completa y aprendí desde conocimientos hasta las herramientas para poder generar nuevas ideas, desarrollar toda mi creatividad y poder hacer realidad esas ideas que teníamos de equipo y lo recomendaría 100% porque estoy segura de que cualquier persona que se inscriba se lo va a pasar genial, va a aprovechar un montón la experiencia, va a aprender de otros ponentes, va a aprender de sus compañeros la innovación como nunca antes la habías visto. ¡Inscríbete!